el proceso de compra por medio de nuestra nueva página web de 1001.com es muy fácil usted simplemente debe dirigirse a la categoría del tipo producto que esté comprando yo le voy a dar clic a punch y se me instalan todos los distintos puntos que tenemos disponibles para usted una vez que usted ya tenga visualizado el producto debe presionar clic en añadir al carro y automáticamente el producto se va a agregar dentro de nuestro carro de compras presiona sobre el mismo carro y luego presiona check out usted en esta fase debe facilitar toda la información para el proceso de facturación en el caso que no haya sido creado como cliente si ya ha sido creado como cliente simplemente debe dar clic aquí para poder acceder en el caso particular de los nuevos clientes el proceso usted debe indicar la información correspondiente daniel navarro y indica todo el detalle de la su dirección de manera de que nuestro sistema lo pueda registrar apropiadamente y que el producto llegue a al destino final con la transportadora que usted seleccione luego debe verificar y en la modalidad de pago en nuestro caso particular yo relacioné transferencia bancaria directa de manera de que una vez que ustedes en selección en la orden haga la cocinación a nuestra cuenta de bancolombia presiono que he leído las condiciones y realizar pedido un caso en particular aquí yo no he facilitado cierta información por lo tanto debe facilitarnos para que pueda trabajar apropiadamente la plataforma entonces indicó mi número de teléfono e indicó el correo el cual voy a voy a utilizar en este caso en particular es este y utilizo para crear mi cuenta sin ningún problema la pongo acá e indico mi clave de manera de que cuando yo pueda comprar tenga mi cuenta particular para el proceso de uso indicó mi contraseña correspondiente y hago mi verificación de que he facilitado todos los datos de necesarios para la creación de la cuenta y también para el proceso de facturación se observan estos cuatro campos que no habíamos indicado previamente ya lo estamos indicando luego le presiono realizar pedido automáticamente la plataforma va a hacer el proceso de creación de su cuenta y así usted recibirá un correo electrónico con dicha información y también recibirá el detalle del pedido que usted está gestionando es importante que tenga toda esa información clara y presente y que no pueda perder los detalles de la cuenta si observamos ya realizó el pedido aquí está el número del pedido aquí está la fecha que está el correo asociado y el método de pago y en este proceso le mostramos cuál es la cuenta la cual él está utilizando ok si nos vamos hacia el correo observarán que se creó la cuenta aquí está su cuenta para acceder a mi miluna puntocom y aparece usted recibirá su correo electrónico con la orden la cual usted ha realizado eso sería todo